El origen de estos brazos que hoy día excepcional, chicos, realmente con nada de viento tienen las condiciones aquí del lago totalmente calmo, tranchado y donde se empieza a dibujar la figura del cerro que está enfrente, los arbolitos, miren como se reflejan en el agua realmente una de las partes más lindas del lago, día como hoy ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! ¡Ah! 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 ¡Ah!